Tuk Tuk Vamos en el Tuk 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 Estamos llegando a Colombia Y acabamos de rentar un Tuk Tuk Vamos a estar aquí Una hora más o menos En este Tuk Tuk Quiero conocer la Red Boss Vamos a subir ahí luego Y luego voltea para allá Aquí estamos en Ciel Blanca, Colombo Estamos en el Tuk Tuk Con un olor muy peculiar en las calles Casi nos echamos como a 10 cristianos En un minuto También hay mucha moto Como Vietnam Aquí estamos en la Red Moss Ahorita la vamos a ver Wow Llegamos Nada más Que espectacular Es espectacular Y aquí llegamos a Colombo, Sri Lanka Un país que es una isla Abajo de la India Padrísimo Donde vas a conocer uno de los principales monumentos Que es una iglesia Realmente es una mezquita Y ahorita no se puede entrar Porque es hora de rezos Y a los extranjeros Es muy difícil que nos dejen entrar Podemos hacer como la trampa De podernos Pues poner la túnica Y toda esta cosa en la cabeza Y pedir que nos dejen entrar Pero no puede haber hora de rezos Te amo En la lengua Colombo En América del Icre En sus clases de manejo Aquí en Sri Lanka En el Tuktugopo De pipip Beep, beep, beep ¡Beep, beep, beep! A flextцион W Rabbii Habiendo Ok ¡Suscríbete al canal!